es impresionante el gran trabajo que realizan los técnicos ingenieros electrónicos que están trabajando en el cerebro del tren maya un gran proyecto de talla internacional el tren maya será uno de los mejores y más seguros del mundo así lo aseguró maite ramos gómez directora de alstom méxico esto gracias al cerebro y sistemas internos del megaproyecto que tienen como visión tener cero accidentes durante la conferencia de prensa en palacio nacional la representante empresarial compartió un avance sobre los sistemas ferroviario del tren maya que permitirá a los vagones circular de forma rápida y segura si hiciéramos la comparación con el cuerpo humano el sistema ferroviario sería el cerebro de la vía por donde transitará el tren cientos de equipos electrónicos están siendo instalados para hacer funcionar este megaproyecto en el sureste de méxico parte de los componentes de este complejo sistema están siendo integrados a través de manos mexicanas en el estado de puebla con contribuciones de equipos interdisciplinario de brasil y españa esto nos garantiza que en todo momento y en todo lugar exista comunicación con el tren que se pueda tener claridad sobre los lugares de frenado cuando tener que avanzar en donde está ubicada cada tren estación y panadero toda una serie de elementos que contribuyen a que el tren maya sea el tren más seguro en méxico en américa y en el mundo no cabe duda el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador está haciendo historia con este complejo megaproyecto que se desarrolla en el sureste de méxico de lo que se ve del tren y hoy queremos compartir con ustedes la parte que no necesariamente se ve tanto pero que contribuye a que en todo momento sepamos dónde está el tren y tengamos la plena certeza y seguridad de que todos vamos en el mejor sistema ferroviario posible hoy vamos a hablar un poco del cerebro del tren y para esto vamos a compartir con ustedes un vídeo que nos va a ayudar un poco a poderles explicar de lo que estamos hablando los sistemas ferroviarios son el conjunto de subsistemas componentes mecánicos electromecánicos eléctricos electrónicos y software enfocados a garantizar el movimiento seguro de los trenes además optimizan el tráfico ferroviario que es cualquier movimiento de los trenes así como la explotación de toda la vía es gracias a los sistemas ferroviarios que el tren o trenes pueden circular de forma segura si hiciéramos la comparación con un cuerpo humano el sistema ferroviario sería el cerebro de la vía por donde transita el tren y entonces cómo se integra un sistema ferroviario para el proyecto de tren maya se implementa un sistema de señalización basado en la tecnología ERTMS European Railway Traffic Management System un sistema automático de control y protección de trenes formado por equipos a bordo y otros instalados a lo largo de la vía y estaciones el sistema ERTMS cuenta con tecnología de última generación y es gracias a la interacción de equipos multidisciplinarios de ingeniería y manufactura en diferentes sitios del mundo liderados por méxico que se vuelve una realidad el diseño del sistema software más hardware nace de la necesidad de controlar la operación de la vía y el material rodante como por ejemplo ruta y control de señales luminosas autorización de movimiento velocidad máxima punto de frenado punto de parada detección de trenes y movimientos de aparatos en vía inclusive controla la información audiovisual que se le proporciona a los pasajeros tal como el tiempo de llegada del tren a la estación lo anterior es posible gracias al conjunto de subsistemas los cuales tienen diferentes alcances 1 energía más de 400 armarios suministran energía al tren maya 2 enclavamiento electrónico sistema que controla la vía por medio de equipamientos de vanguardia instalado en la vía y en 34 estaciones y paraderos así como en 106 casetas técnicas 3 control automatizado del tren desde un puesto central de control y cuatro puestos zonales de control de respaldo 4 telecomunicaciones más de 180 armarios 5 ciberseguridad 6 videovigilancia 2.000 cámaras de circuito cerrado de televisión 7 sonorización 8 teleindicadores 9 sistemas auxiliares de apoyo en la operación 10 escada sistema de controles y alarma con más de 70 mil puntos de monitoreo todo el sistema ferroviario se interconecta a través de los componentes haciendo que la vía las estaciones las casetas técnicas y el tren se comuniquen para brindar un viaje cómodo y seguro a los pasajeros parte de los componentes de este complejo sistema están siendo integrados a través de manos mexicanas en el estado de puebla con contribuciones de equipos interdisciplinarios de brasil y españa un aspecto primordial del proyecto son las pruebas de calidad en fábrica durante la instalación y aceptación del sistema en sitio asegurado la operación de los trenes actualmente parte de los componentes se encuentran listos y se ha iniciado la instalación de la fibra óptica en sitio por talento mexicano de esta forma alstom contribuye orgullosamente al proyecto ferroviario más importante y trascendental de méxico en los últimos tiempos el tren maya un tren para méxico hecho en méxico muchas veces no no vemos todo lo que hay detrás y pensamos que es simplemente uno unos cables que van ahí pero estos cables nos permiten con todo este sistema compuesto garantizar dos cosas muy importantes los sistemas de seguridad y toda la parte de monitoreo y control de trenes no vamos a entrar en mucho detalle para no tomar no tomar tanto tiempo pero esto nos garantiza que en todo momento y en todo lugar hay comunicación en ese en ese segundo con el tren que se puede tener claramente en donde se tiene que avanzar en donde se tiene que frenar en donde está ubicada cada posición del tren cada estación cada paradero con más de dos mil cámaras con más de doscientos servidores con más de 500 motores de aguja con cada una de las cosas que son vitales para que el tren funcione energía telecomunicaciones radiolocalización toda una serie de elementos que contribuyen a que el tren maya sea el tren más seguro en méxico en américa y en el mundo además de la señalización nada más a materia de resumen en la siguiente lámina podemos ver el resumen de lo que hemos estado platicando a través de estas semanas de los talleres y cocheras que se tienen a través de toda la vía son tres talleres y cocheras completos más tres talleres adicionales esto nos permite poder almacenar poder ayudar a la operación que hará la la sedena y poder dar en todo momento y en todo lugar el suministro de equipos la atención a los trenes sobre todo también el mantenimiento predictivo y correctivo a través de manos mexicanas desarrolladas en méxico y trabajando todos los días para tener un tren para méxico hecho en méxico muchas gracias gracias señores gracias Gracias por ver el video.